Saludos amigos deportistas y bienvenidos a otra edición más de Mbisport TV y hoy nuevamente nos acompaña mi amigo y colega Enrique Rojas de la cadena ESPN Deporte nuevamente bienvenido Enrique Gracias Luis ya me siento como parte de la casa Bueno eres parte de la casa y siempre agradecido por toda tu sapienza sobre el béisbol Hoy vamos a empezar hablando en este primer segmento sobre dos personas que están con el equipo de los guardianes de Cleveland y me refiero a su dirigente Terry Francona y al coach de primera base Santito Jalomar Jr. ¿Y sabes qué? Precisamente estas dos personas compartieron la Liga Invernal de Puerto Rico jugando en el mismo equipo y esto fue con los Leones de Ponce y tú sabes quién era el dirigente de ese equipo ¿Quién? El padre de Santito, Santo Jalomar Don Santo Jalomar, un saludo en Puerto Rico, una familia de béisbolistas histórica para Puerto Rico y para América Latina y para todo el béisbol en sentido general Oye eso es así y llevan más de 10 años como coach y dirigente de esta organización Vamos a ver lo que nos dijo Santito Jalomar sobre la organización y haber jugado con los Leones de Ponce con Terry Francona Veamos Santito Jalomar Jr. Santito, bienvenido a MB Sport TV Muchas gracias por la invitación Háblame, 14 años con el equipo de los guardianes ¿Qué te ha parecido todas estas cosas y cómo ves el equipo? Bueno, ha sido una gran experiencia para mí retornar a la organización que me dio la oportunidad como pelotero de Grandes Ligas Se comenzó con los indios de Cleveland como pelotero, estuve aquí 11 años y mi comienzo como técnico empezó con el mes de Nueva York Estuve dos años y Cleveland me hizo una oferta y desde 2000 a 10 estoy aquí Oye, un dato bien interesante que tienes una relación de trabajo con Terry Francona, Tito que lleva muchos años atrás porque a mí los televidentes si no lo sabían Santito Jalomar Jr. y Terry Francona fueron compañeros de equipo con los Leones de Ponce en la Liga en Bernal Sí, eso es correcto, en 1988 el viejo era el dirigente y Terry Francona vino a jugar a primera base con los Leones de Ponce ese fue el año de los peseteros Ajá y con Joey Cora también, estaba ahí, era mi compañero de equipo de Liga Menores y tuvimos una excelente campaña ese año nos eliminamos en los campeonatos pero fue una primera temporada ¿Cómo ha sido esa relación con Terry desde que comenzaron a jugar juntos? Como mencionaste, tu padre fue el dirigente de ese equipo ¿Hasta ahora una relación de trabajo? Bueno, en Puerto Rico fue algo corto, desde que llego aquí en Cleveland me ha dado la oportunidad de desarrollarme como coach y me ha dado la oportunidad de hacer las cosas que yo de verdad quiero hacer como coach y preparación, me ha dado una energía grande para yo prepararme como coach de primera y también de la banca, me ha dado la oportunidad de dirigir he hecho muchas cosas, muchas labores en esta organización y a mí me gusta aquí porque hemos tenido una franquicia que ha ganado bastante Hablando de esa franquicia, ¿cómo ha evolucionado la franquicia de los indios de Cleveland cuando tú jugabas ahora a los guardianes? Como jugadores teníamos algo semejante a lo que tenemos ahora teníamos una organización ganadora comenzó Carlos Vargas y ellos nos cambiaron por aquí y había una transición de muchachos jóvenes, de talento nos tomó dos o tres años en ser un equipo consistente ganador pero lo logramos y en este momento estamos en esa desde que llegó Terry Franco con la organización ha sido una transición una transformación como organización a un equipo ganador Hablando de esa transformación vimos que llegando al mercado de cambio salieron de varios jugadores, adquirieron unos refuerzos pero todavía tienen oportunidad de clasificar en esta división central de la americana Eso es correcto, lo sucedido fue que la organización le gusta tener stock en el pelotero de Liga Menor y había unas oportunidades de coger pelotero de Liga Menor de alto talento y afortunadamente tuvimos que cambiar uno de los mejores lanzadores de nosotros después que se lesionaron los mejores lanzadores de nosotros o sea que como tuvimos la oportunidad de subir tres muchachos que tenemos en Liga Menor que son excelentes lanzadores pues eso nos dio la oportunidad que están haciendo el trabajo de cambiar a uno de ellos para conseguir talento en Liga Menor ¿Has tenido la oportunidad de ver la Liga de Puerto Rico como ha evolucionado? Un poco, un poco, lo que me gustaría es los juegos que sean más televisados en televisión nacional como a ver si yo veo los juegos dominicanos donde yo vivo, yo vivo en Dallas y tengo la oportunidad de ver los juegos dominicanos pero no tengo la oportunidad, a veces tengo que meterme en Youtube para ver los juegos de Puerto Rico ¿Alguna meta que le falte a Sandy y a Omar Jr., dirigir posiblemente un equipo de Grandes Ligas? Eso sabes, yo no estoy soltando ubicaciones para buscar de dirigentes esa época para mí yo creo que tiene que ser una situación perfecta pero yo estoy contento con lo que estoy haciendo, no estoy en busca de nada si aparece algo y la perfecta atmósfera para mí, pues entonces se considera algo Bueno Enrique, ¿qué te pareció Santito Jalomar lo que dice del equipo sobre el cambio de Sibeli que pues están traiendo unos prospectos y todavía están en la pelea? Que no fue tan bien recibida esa noticia dentro del equipo de hecho la directiva tuvo que viajar donde estaban jugando los guardianes para la fecha a tope porque había algunos veteranos, unas voces líderes dentro del camerino que creían que se iban a reforzar estando tan cerca de Minnesota en lugar de despachar a fiestas tan principales como Sibeli Eso es así Vamos a ver ahora lo que nos dijo Terry Francona I'm going to show you this picture, tell me what's the first thing that come to your mind Well, that was a lot skinnier, that's one That was a really fun winner, I mean Sandy Alomar was the catcher, Roberto was the second baseman Their dad was the manager who I loved, loved playing for them We had a really good team, really good Yvonne Calderón, Joey Cora, Thomas Howard I mean, Greg Vaughn, we had guys like, it was a major league team And we won a lot of games And then towards the end, there was a miscommunicate We didn't get paid, so some of us went home But it was a, you know, I was older into my career But I loved playing for Sandy's dad, he was tremendous Well, I lived in Isla Verde, so I did that drive every day And that was before the highways and everything were probably like they are now And it was right after the hurricane So I didn't have a telephone and stuff like that But I, you know, I enjoy, I played winter ball five years Played in Venezuela four years Played in Puerto Rico I managed in the Dominican And I always, like, you know, sometimes the Americans They want to go to McDonald's or Burger King I always went to where the guys went And I'd order pescado and pollo And I ate better there than I did at home Because I got out and tried to do, you know And I had fun, I enjoyed it Talk to me about that relationship as a player with Sandy Jr. And now as a co-worker Well, what's nice is, I mean, that was, you know, what, 1989? That was a long time ago And Sandy was real young And, but so I've known him ever since then really well So anytime I'd see him, you know, it's, you know It's, you're not introducing yourself You're just getting reacquainted So when I came to Cleveland It was great to have him here Because he knew everybody here in Cleveland And I knew him from back then So it was, it was really helpful So the last question How's the performance with this team right now? Like you're three games behind first place Well, I mean, we, we have some work to do You know, I think we're fortunate That we're only three and a half And we need to take better care of business But thankfully we're, like you said We're three and a half back It could be worse But we got to play better Esfuerzo Sacrificio Consistencia Eso es lo que toma llegar a ser la mejor Liberty, tu mundo mejor conectado Oye, chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' la plaza Y oye, Ana, no se atachanga Llévame contigo pa' la huacha Llévame con Polgar y márcalo así Llévame con Polgar pa' donde vayas Pa' el chinchorro, pa' el trabajo Pa' la rumba, pa' la playa Llévame con Polgar pa' donde vayas Con dos motores a escoger Increíble capacidad de remolque Extraordinaria capacidad de carga Diseñada con actitud Y lista para cualquier terreno Tu Ram Rebel 2500 Siempre está ready Trabaja para el Weekend Ram Con MetroBets logras tu jugada La ganadora Bien, amigos, de regreso en B-Sport TV Llegó el momento del análisis MetroBets By Caesar Sportsbook En Casino Metro y Enrico Hoy vamos a analizar precisamente La central de la Liga Americana Donde el equipo de Minnesota Ha llevado la voz cantante Durante toda la temporada Pero cerquita los guardianes de Cleveland Una división en desempeño Bastante manejable Baja en calidad No va a haber ni siquiera un puesto No aspira ningún equipo de esta división A un comodín O sea, el que va a los play-offs De la división central de la Liga Americana Es el que gane El título divisional Ya sean los Twins Que han liderado por la mayor parte del año Correcto Ya sean los guardianes Que saben cómo ganar esta división Tienen mucha experiencia Y que sobre todo Han estado cerca o arriba O en segundo lugar Todo el año Es una división Repito Por el mal desempeño de Kansas City La decepción de los medias blancas de Chicago Con todo el dinero que gastan Y los Tigres de Detroit Que están, digamos En una especie de reconstrucción Oye, pero El equipo de Cleveland Continúa cerca de Minnesota Y como lo hablamos en el primer segmento Cambiando jugadores importantes Como el lanzador Aracival Es una cosa maravillosa Lo que ha hecho la directiva de este equipo Tiene una base Que se parece mucho A la de los Reyes de Tampa Bay Y son franquicias Que están obligadas A operar así Primero Por el mercado En el que juegan No es uno de los más ricos Del béisbol Segundo Por el tipo de asistencia Que tienen en su estadio Y tercero Por el tipo de economía global Que tiene la organización Son organizaciones Que están obligadas A ser Bastante estrictas Con el gasto Y a ser muy inteligentes Se parecen mucho Los Reyes Y los Guardianes Aquí parecería En el caso de Cleveland Que competir se hace fácil Sin importar Que cada año Salgan de dos o tres contratos O que están caros O que se van a poner bien caros Oye Vamos a ver Que sucede con la central Pero como tú dices Minnesota O Cleveland Es el que va Para el wildcard El otro Lo vamos a ver El año que viene Cuando comience Spring Training Bien amigos Este fue el análisis Metro Vets By Caesar Sports Books En Casino Metro Y luego de este análisis Enrique Vamos a ver Una entrevista Que hizo nuestra compañera Yoko Ima Mata Sobre el equipo De los Cardenales De San Luis Y el receptor Que sustituyó A Yadier Molina Y me refiero A Wilson Contreras Contrato de cinco años Y 87,5 millones de dólares Un tres veces Jugador del partido De estrellas Ganador de la serie mundial En el 2016 Parecía el matrimonio Perfecto Para sustituir Una leyenda Como Yadier Molina Increíblemente Wilson Wilson, bienvenido Y gracias por estos minutos Que nos estás regalando Una temporada Para ti Atípica Sí ¿Cómo ¿Cómo has sorteado Todas estas eventualidades Que han pasado En esta temporada? Mira, sí Comencé la temporada Bastante bien Luego, bueno Después de una decisión Tomada La temporada Como que se me vino abajo Ahí donde entre El fortalecimiento mental Estaba lleno de emociones Quizás negativas No tenía una paz mental Como la que tengo ahora Pero gracias a Dios Mira, me he encargado De fortalecerme mentalmente Con mi familia Con mis abogados Hemos hablado mucho Y ahorita mismo Me siento tranquilo Yo sé que Me he podido levantar De algo bastante difícil Después de 300 turnos Y eso es algo Que me ha caracterizado Siempre Crear la confianza Mantener la confianza Y trabajar Entre cielo y tierra No hay nada oculto Y yo creo que Mira, el tiempo Le da la razón A quien la tiene Así es ¿Se ve Wilson Terminando su contrato Con este equipo De San Luis? Sí, mira Hasta ahora sí No tengo razones Por las cuales decirle que no Como dije anteriormente No tengo todas las respuestas Y si las tuviera Pues se las dijera Pero no, no Sí, yo vine acá Porque es un equipo ganador Porque conozco Toda su trayectoria Porque sé que son Es el segundo equipo Con más series mundiales En la Grandes Ligas Y bueno Este año ha sido Totalmente diferente Hubo una temporada Perdedora Perdedora Yo siempre digo que es un espacio Que no se va a llenar Porque Javier Molina Para mí Es un salón de la fama Y fue salón de la fama Después que jugó Después que jugó Su décimo año En la Grandes Ligas Por todos sus logros Que no están Que se ven Que se ven Y bueno Mira, yo vine acá Porque es un reto Para mí Y para cualquier otro queche Venir a quechar Detrás de Javier Molina Y él ha sido El mejor queche Que ha tenido La organización de San Luis En toda su historia Y para mí Es una inspiración Estar acá Como siempre lo he dicho Y para nadie Es un secreto Que él ha sido Mi ídolo De que yo empecé A quechar en el 2013 Y Javier Molina Mira, representó A los cardenales De San Luis Dentro y fuera del terreno Por 20 años Y aquí es muy respetado Y querido ¿Y has recibido Algún mensaje De Javier Dándote aliento Y diciéndote Los tiempos difíciles También pasan Claro, claro Sí, nosotros Siempre hemos estado En comunicación Durante todo este año Eso es algo Que yo me encargué Y nos encargamos los dos Porque los dos Tenemos buena relación Claro, no hablamos Todos los días Pero cuando nos llamamos O hablamos Son cosas puntuales Son cosas Que vienen de una persona Con 20 años De experiencia En las grandes ligas Y eso me ayuda muchísimo Quizás yo veo cosas Quizás él ve cosas Que yo no veo Y eso es lo importante De tener una relación Con una persona Con un futuro Sabando la fama Como él Pero sí Él me ha mantenido Él se mantenió En contacto conmigo Y yo con él Me ha dado muchos consejos buenos Lo cual siempre lo mantengo Y lo llevo en mi día a día Muchísimas gracias Únete hoy a Liberty Prime Janitorial Electric Cuisine Y Melao Coffee Shop Ponce Plaza Hotel y Casino Ahora con amplios salones Para actividades Disfruta del mejor ambiente En el Viva Lounge Y prueba tu suerte En nuestro moderno casino De la plaza Llámanos al 787-813-5050 O visita Ponce Plaza Hotel en Casino Ponce Plaza Hotel en Casino Ponce Plaza Hotel en Casino Logras tu jugada ganadora De regreso en Vesport TV Vivo de esa manera por tu equipo Y nunca haber tenido una explosión Ni contra el equipo Ni contra nadie O quizás Lo que tú y yo conocemos Exigir un cambio Eso nunca ocurrió Eso habla mucho De la fortaleza mental Que tiene Wilson Contra Y yo no tengo la menor duda De que ahora que se Apaciguaron las aguas Ya sea que termine el contrato O no en San Luis Toda la industria del béisbol Tendrá en una estima mayor A Wilson Contreras Como hombre Más que como jugador ¿Verdad? Por su comportamiento Durante ese episodio Que le tocó vivir Porque no fue fácil Pero otro que también Está disfrutando Lo que está sucediendo En su carrera Y es Yandy Díaz Quien pertenece aquí A los Reyes de Tampa Bay Fue a su primer Juego de Estrella Abrió el Juego de Estrella Dio un cuadrangular En el Juego de Estrella Y ha sido un bateador consistente Y una pieza clave De la organización De los Reyes de Tampa Bay Ha sido el mejor bateador Del equipo A lo largo de la temporada Ha tenido diferentes acompañantes Durante la temporada Pero la constante es Yandy Díaz Veamos Yandy nuevamente Bienvenido a MbSport Gracias a usted por la invitación Mira vamos a empezar Hablando sobre El Juego de Estrella Algo que pasó Sumamente importante En tu carrera Primer Juego de Estrella Y como abridor Háblame de esa experiencia No tú sabes Personalmente contento Por las personas Que votaron por mí Para ser inicialista De ese Juego de Estrella Tú sabes Demasiado contento Porque fue un objetivo Que me trasé este año Y que a esa yo Lo pude cumplir Has tenido una muy buena temporada Tres años de contrato Estás adueñado De la primera base Primer bate ¿Te sientes cómodo En esa posición? Sí Gracias a mí me siento cómodo Por todas esas cosas Por todas esas bendiciones Que me han llegado Tú sabes Seguro enfocado Que es mi objetivo Para poder ganar La Serie Mundial ¿Qué piensas De ese turno Al bate En el Juego de Estrella Cuando conectas Ese cuadrangular? No, contento Tú sabes Ese día no hice Ni swing No hice nada A la hora de jugar Traté de Como que divertirme Ese turno al bate Y pude conectar Ese ron Que salió Gracias a Dios Pero bueno Me siento contento Por eso ¿Qué lanzamiento esperabas? ¿Qué le diste? No, yo no esperaba Picheo Simplemente esperaba Un buen picheo Para hacer swing Y me tiró Ese led de medio ron Y le pude conectar Ese batazo ¿Qué pensaba Yandy Díaz Mientras corría las bases? Bueno, mano Muchas cosas Porque es un trabajo De hace años atrás Me trazaba llegar Algún día A un juego de estrellas Con tantas figuras De grandes lías Y bueno Gracias a Dios Y a todos mis cosas Que me rodean Que pude llegar Háblame ahora De luego Del juego de estrellas Este resurgir Del equipo Porque un momento dado En el principio De la temporada Comenzaron ganando Luego vino el slum Pero nuevamente Han llegado los bates A sonar Y nuevamente Están en la carrera Bueno, tú sabes Al principio Empezamos muy bien Pero no hay un secreto Que éramos El mejor equipo Que empecé la temporada Después tuvimos un bajón Pero eso Es parte de la vida Uno va a tener Sus bates Sus bajas Nos tocamos Nos ofrecer más momentos Pero bueno Ya estamos volviendo A ser el mejor equipo Que hay en grandes lías Gracias al esfuerzo Y al enfoque De los compañeros ¿Cómo te sientes físico Y mentalmente Ya camino a los play-offs? Tú sabes Me siento cansado Pero bueno Siempre trato De sacarme Lo positivo Y sacarme el extra Y bueno Y gracias a Dios Las cosas van marchando bien Algo bien positivo Que surge hoy En la entrevista Amigos que nos están viendo En Bitsport TV Aunque estamos grabando Hoy Hoy que estamos grabando Este programa Es el cumpleaños De mi gran amigo Yandy Díaz Así que Primero felicidades Por ese cumpleaños Muchas bendiciones En este nuevo año Y háblame de esos músicos Esa sorpresa Que te trajo el equipo A cantarte cumpleaños acá No, tú sabes No me esperaba De esa sorpresa Gracias a mis compañeros Por ese gran gesto Que me hicieron Voy a estar agradecido Con ellos Y gracias a los músicos Para hacerme también Esta gran sorpresa Benscoe Tucker Sends one high And deep To left center field Back goes Benenten He overcomes Robert Robert makes a great Sliding catch Benson Up against the wall Yes Oh, what a play 3-2 High fly That one deep Toward the wall Backing up Bay Reaching up Oh, what a catch A spectacular grab By Bay Center field Harris back Still going Harris reaches up And he's got it Yes, sir That's bad news That one's hit Toward left center field Straw on the run And He caught it Oh, my goodness Miles Straw With a sensational It'll play up And over the wall Rutschman in the air Left field side Benentendi Racing toward the line Laying out Oh, yes, he did Benentendi Puts it away And saves the lead That's just a big effort By Andrew Benentendi And left This one to left center field And back on the wall Jumping and making the catch Is Dalton Marshall Driven toward right center Nimmo on the move Nimmo caught it Frikes Ohtani It's a high fly ball To center Aaron Judge All the way back To the wall That ball is Caught Caught by Judge He robs Ohtani Universal Comprometidos Con Puerto Rico Tengo mucho que agradecer Uno de mis tres brillantes hijos Jorge, mi ingeniero de Mayagüez Que hizo esta casa con sus propias manos Ana María, mi doctora Que también estudió Derecho Y José Que adquirió todos los servicios de Liberty Y ahora tiene más beneficios Sal ganando con Liberty Plus El nuevo programa que te da ahorros y beneficios Al combinar tus servicios del hogar con móvil Liberty, tu mundo mejor conectado Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' la plaza Y oye Ana, no se atachanga Llévame contigo pa' la guacha Llévame con Polgar Y márcalo así Llévame con Polgar Pa' donde vayas Pa' el chinchorro Pa' el trabajo Pa' la rumba Pa' la playa Llévame con Polgar Con dos motores a escoger Increíble capacidad de remolque Extraordinaria capacidad de carga Diseñada con actitud Y lista para cualquier terreno Tu Ram Rebel 2500 Siempre está ready Trabaja para el weekend Ram Esfuerzo y sacrificio Eso es lo que toma llegar a ser la mejor Liberty La mejor red móvil en Puerto Rico Bien amigos y con esto hemos terminado el programa de hoy de Embiisport TV Esperando que el mismo haya sido de su agrado y agradeciendo nuevamente a mi colega y amigo Enrique Rojas de la cadena ESPN y también a nuestra compañera Jocoy Mamata que estuvo entrevistando a Wilson Contreras Gracias a ti Y ya yo estaré llamando a todos mis amigos y relacionados en Puerto Rico para que me vean en televisión que estuvo en Embiisports Oye gracias y nosotros nos vemos la semana que viene en Embiisport TV por aquí Muy guapa deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!